Música Sueño, tenerte en mis brazos, sentir tu calor Eres lo que más quiero Sin pedirme nada, te llevas todo Y desde el momento en que te di Yo te di mi vida y mi amor entero Y yo vivo solo, solo para ti Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Más no te puedo querer Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Siempre te amo Más no te puedo querer Sin pedirme nada, te llevas todo Sí, te llevas todo Lo mejor de mí Este amor por ti Nadie te lo quita Porque vivo solo, solo para ti Es tanto lo que te amo Te amo, te amo, eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, eres lo que siempre soñé